Cuatro minutitos quedan hasta las doce del mediodía y acá está con nosotros Gabriel Levinas, autor del libro Doble Agente, que habla por supuesto sobre la vida y obra de Horacio Verbitsky y aparecen nuevas pruebas sobre la relación entre Verbitsky y la aeronáutica durante la dictadura. Vos sabés que Verbitsky en las redes sociales tiene una persona que habla por él que se llama Moya, aparece como Radio Guillotine, y es un tipo que se la pasa tratando de desmentir todo. Un poco eso, más otras cosas que dijo Verbitsky, nos hicieron ir a buscar más información a pesar de que el libro era terminado. Y entre las cosas que habíamos encontrado son varias ejemplares que estaban guardados en la biblioteca de la Fuerza Aérea Argentina. Como sabíamos que había intenciones de hacer desaparecer esas cosas, fuimos y dimos registro, sabíamos que estaba, sacamos fotos y le dijimos al brigadier, al comodoro Ricardo Benedetti, que es el que dirige la biblioteca, que tiene que guardar eso, que tiene que cuidarlo de alguna manera y garantizar que eso no se pierda, cosa que efectivamente el hombre hace. Y cuando nos dimos cuenta que había una información que nosotros podía estar ahí, volvimos a buscarla, no estaban los libros, porque efectivamente los habían guardado. Entonces el otro día en una reunión, donde participa el Ricardo Benedetti, el comodoro, después el subsecretario mayor, del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier José Aníbal Chía, Brigadier Mayor, y el auditor de la Secretaría General de la Fuerza Aérea Argentina, Pablo Torres, nos dieron en la sala de, en el círculo de aeronáutica, nos dieron los documentos que necesitamos para fotocopiarlo. O sea, es oficial. Más que oficial, es absolutamente oficial. Para que no haya más dudas, digamos, de qué se trata. Ahora, ¿qué decía el documento? Porque lo interesante es qué decía el documento y qué se puede interpretar de eso que decía. Dice, el trabajo inicial realizado por el señor Horacio Verbisky fue sometido al análisis de los señores miembros de esta comisión, elaborándose así un conjunto de observaciones. Luego, de diversas tratativas, con el citado escritor, se firmó, con fecha de 30 de marzo de 81, es decir, gobierno de Viola, como decía ayer la Nata en el programa, dictadura total, antes de la Malvinas, inclusive, bueno, la dictadura todavía estaba haciendo sus asuntos. Un contrato por el que aquel se comprometió a introducir aquellas observaciones en su trabajo original, dentro de un plazo de 90 días corridos, tarea para la cual se le abonará 10 millones de pesos, que son alrededor, no es mucho, son alrededor de 1.500 dólares, porque lo que estaba haciendo ahí, en realidad, es reescribir una cosa que había hecho antes. Indexado, en lo que se supere el 4% del total, el costo de vida, fondo, bla, bla, bla. Y que esto será pagado, se ha transferido de la asociación aeronáutica, se ha depositado en la Sociedad Militar Seguro de Vida, que lo más divertido es que esta Sociedad Militar Seguro de Vida, que después, según Bervisky, según Bervisky, era una mesa de dinero, donde el cardenal Cuarrachino, y no sé cuánto más, cobraban plata de no sé dónde. Es decir, que él cobró en el mismo lugar que el cardenal Cuarrachino. Pero lo más interesante, además, es que cuando uno entiende ese texto, ¿qué está diciendo? Está diciendo que él se juntaba con brigadieres y comodoros, revisaban el texto, le hacían modificar el texto, él aceptaba la modificación, y él es el verdadero autor de este libro. Es decir, que él se juntaba con ellos, y que en ese lugar, lo que sería esa caja, que según algunos se usa una mesa de dinero, ya no era solamente aeronáutica, era de todos los militares. Es decir, que había ahí un señor que era coronel, otro que era... Es decir, él iba ahí a cobrar. ¿Cómo hacía? Segundo jefe de inteligencia Montonero. Esta es la pregunta. Muy contundente lo que acaba de contar Gabriel Levinas. Obviamente, el que le interese, el que quiera más detalles...